Buenas noviembreros, noviembreras, bienvenidos a Clan Noviembre Rojo YouTube, yo soy SuperGory y aquí tenemos una imagen interesante, y es que hoy Clash of Clans nos compartía esta imagen, nos decía, nos vemos en la cima de la capital, pero a mí hay algo de esta imagen que me ha llamado bastante la atención y está en primer plano y son superesbirros. En la capital del clan, que yo sepa, vamos, que yo sepa, no hay superesbirros. Todo el resto de cosas que hay aquí sí que hay, pero superesbirros no. Mira, si vamos aquí a tropas, aunque no las tengas desbloqueadas, puedes ver todas las tropas que hay. Y como veis aquí, la última tropa que hay es esta de la montaña Golem, y es que no hay otra. Sí que hay esbirros, pero no son superesbirros, es una horda de esbirros. Entonces en esta imagen que vemos aquí, vemos superesbirros, y no uno ni dos, sino unos cuantos. Entonces esto me da a pensar a mí que sí que posiblemente en la siguiente actualización o siguiente extra que añadan a este nuevo formato, podamos tener superesbirros. A lo mejor serán en modo defensivo, porque aquí están atacando al barco volador. Eso no lo sabemos, simplemente tenemos esta imagen, pero ya sabéis que el Clash of Clans muchas veces adelanta muchas cositas así, y yo creo que lo hacen a 3D. En esta imagen de carga hay otras cosas que no están dentro del clan capital, como son los bats, los murciélagos, esos globos normales, vale, sí que está el super globo, pero el globo normal no está. Y luego en ese triple globo que transporta las tropas, sí que hay bastantes tropas que no están en el juego y demás, pero no creo que tenga nada que ver. Pero bueno, ahí podemos ver bruja, podemos ver arquera normal, bárbaro normal, gigante normal, duendes también. Y también en otra imagen que tenemos dentro del juego, aquí también se ve nuevamente bats, aparte de un dragón eléctrico, vale. Imaginaros un dragón eléctrico también aquí en este formato. Pues todo esto a la larga del tiempo posiblemente lo tengamos. Dragón eléctrico, bats que aparecen varias veces, superesbirros y quién sabe qué más cosas tendremos. Hay muchos distritos que van a venir en un futuro y pues más cosas en un futuro. Nos vemos en el próximo vídeo, noviembre de las novembreras, mucha suerte en los ataques.